para x igual a 4, z igual a 64, a igual a 3, b igual a menos 2, c igual a 1, hallar el valor de toda esta expresión lo que tenemos que hacer es reemplazar cada valor que me están diciendo por acá así que primero acá dice un 3, así que colocamos nosotros también un 3 ahora una raíz cuadrada y adentro x por c, ¿dónde está x? aquí está, es 4 ahora viene c, c ¿dónde está? aquí está, vale 1 lo ponemos entre paréntesis para que no se confunda, 4 por 1, ¿de acuerdo? hay multiplicación ¿por qué hay multiplicación? porque entre el x y el c no hay ningún signo más ni menos están pegaditos así que es multiplicación, ahora viene menos la raya de la fracción y arriba la raíz cuadrada de z, z ¿dónde está? aquí está, vale 64 así que colocamos el número 64, debajo b por x, el b vale menos 2 así que colocamos acá menos 2, ahora viene el x que vale 4, entre paréntesis, 4 ¿qué más? ahora viene el más, otra vez una raya de fracción y arriba viene 5 el a que vale 3, entre paréntesis para que no se confunda con ese 5 ahora viene el b que vale menos 2, menos 2 con su exponente 2, listo debajo está solamente el c que vale 1, ya está, pero como es 1 no es necesario colocar, ¿verdad? listo, ahora hay que resolver esto para resolver estas operaciones primero se multiplica, se divide y al final se suma y se resta aquí al comienzo vemos 3 que está pegado a una raíz, o sea 3 está multiplicando esta raíz por acá vemos una división, por acá vemos una multiplicación así que vamos a resolver primero estas 3 partes y al final vamos a sumar y vamos a restar comenzamos por acá, 3 adentro del paréntesis 4 está multiplicado por 1, ¿verdad? 4 por 1 es 4, y la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? a ver, dos números multiplicados que me dé 4 2 por 2 es 4, o sea tienen que ser iguales los números la raíz cuadrada de 4 entonces es 2 y colocamos el número 2 por acá ahora aquí hay un menos y fíjense abajo también hay un menos aunque el menos está arriba y aquí está abajo podemos aplicar la ley de signos menos con menos es más ¿qué quedó arriba? raíz de 64, ¿verdad? a ver, ¿cuánto es la raíz de 64? a ver, dos números iguales multiplicados que me dé 64 a ver, probemos con 5 5 por 5, 25, falta a ver, con 7 7 por 7, 49, falta a ver, con 8 8 por 8, 64, allá entonces la raíz cuadrada de 64 es 8 abajo, 2 está multiplicando el 4 porque está entre paréntesis 2 por 4 sería 8 el menos ya no lo ponemos porque el menos con menos se hicieron más ahora viene por acá, más ¿se puede multiplicar todo esto? todavía, ¿verdad? porque acá hay un número que tiene exponente así que primero desarrollamos eso menos 2 al cuadrado significa que vamos a multiplicar este número dos veces aquí hay una y aquí hay otra primero se multiplican los signos menos por menos más ahora los números 2 por 2, 4 como sale más 4 es suficiente colocar 4 nada más así que acá baja el 5 el 3 y esto que ha salido 4 listo todavía no se puede sumar y restar porque acá falta multiplicar acá falta dividir y acá falta multiplicar también 3 por 2 sería 6 más 8 entre 8 1 siempre división entre números iguales es 1 más 5 por 3 15 15 por 4 sería 60 ahora sí 6 más 1 7 y 7 más 60 sería 67 fin del ejercicio esta es la respuesta final más videos en esta página el link se los dejo ahí abajo en la descripción hay temas de matemática de colegio instituto y universidad